Radio Morenita Radio Morenita Que vas a quedarnos sola Porque no te dijo el radio Quiero que el liceo Como ese estudiante ya se va a estalona Pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a estalona Pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inicio amor Que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento Hay textura Hacia tu sentimiento Hay grabado Con el lenguaje grato Que tiene la tierra de Pedro Castro Hay grabado Con el lenguaje grato Que tiene la tierra de Pedro Castro Eso es muy joven que tú tienes muy muy lleno Seguro que más tarde te vas a repetir Ese orgullo que tú tienes muy bien Seguro que más tarde te vas a repetir Yo soy el querido Dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Yo soy el querido Dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Y entonces me tienes que rezar Y dejarte Me tienes que velar Y claro Te tienes que joder Dejarte un recuerdo Aunque no contendé Y entonces te vas a repetir De lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a repetir De lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a repetir Y entonces te vas a repetir No quiero que me llores Porque me da dolor Paso por Valencia Cojo la sabana Para Policito Y llego a Fundación Paso por Valencia Cojo la sabana Para Policito Y llego a Fundación Y entonces Me intenta que meter Y un diablo Y un diablo A quien le llama Frente Y que sale Por toda la zona Pasa Y que sale Se mete a Santa Marta Y que sale Por toda la zona Pasa Y que sale Se mete a Santa Marta Y que sale Por toda la zona Pasa Y que sale Se mete a Santa Marta Y que sale Gracias.